A usted, don Fermín Pérez, le estamos homenajeando con este chamamé, por ser un hombre servicial y defensor de nuestras tradiciones. El grupo Ñandretá Misiones le quiere agradecer por tantas atenciones que no tiene fin cuando nos reciba allá en su casa, en el campo San Fermín. ¡Otacuarusú Misiones! 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 ¡Gracias! 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 Recorriendo los caminos de mi querida Misiones, en distintas reuniones conocí a muchos chamameceros, A uno de ellos hoy lo voy a nombrar, porque así tiene que ser Al juez José Martínez de los Pagos de San Javier Al juez José Martínez 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 Pasando por Oberá sé que tengo la cita, porque me esperan mis amigos llegando a Villa Bonita Al juez José Martínez 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 Al juez San Javier 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 Necesitando nuestro toño Tus caricias siguen siendo Las de aquella adolescente Entregadas a los sueños Y en tu abrazo aún se siente Las de aquella adolescente Oh, mi pueblito de Alvear Donde lo vio nacer Al patear que le llamame No, mi pueblito de Alvear 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 En mi tierra colorada Verde azul es la mañana Trenas, pájaros y flores Permanecen en misiones Es la selva la más linda De mi tierra más querida El paisaje que es perfecto Y el andar una armonía Y el andar una armonía Oh, mi tierra colorada Que lindo es tu jardín De selvas y animales Permaneciendo aquí Misiones yo te quiero Con todo el corazón Y en esta canción te digo Que orgulloso estoy de vos Es la selva la más linda De mi tierra más querida El paisaje que es perfecto Y el andar una armonía Oh, mi tierra colorada Que lindo es tu jardín De selvas y animales Permaneciendo aquí Misiones yo te quiero Con todo el corazón Y en esta canción te digo Que orgulloso estoy de vos De selvas y animales A ver Tito Espíndola y Jesús Mora, chamigo Que salgan a bailar con las patronas Este lindo chamamé 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 Si pudiera ser cantando el dueño de tu hermosura Es tu mágica figura, mujer divina de mi soñar Y este bohemio sorsal que canta en tu ventana Implorando a la que ama en esta larga soledad Quisiera ser la canción que va viajando en el viento Sostenido el sentimiento de esta humilde inspiración Será solo una ilusión de un corazón que palpita Eres tu mujer divina, la dueña eterna de mi pasión Si pudiera ser cantando el dueño de tu hermosura Es tu mágica figura, mujer divina de mi soñar Y este bohemio sorsal que canta en tu ventana Implorando a la que ama en esta larga soledad Quisiera ser la canción que va viajando en el viento Sostenido el sentimiento de esta humilde inspiración Será solo una ilusión de un corazón que palpita Eres tu mujer divina, la dueña eterna de mi pasión Sostenido el sentimiento de esta humilde inspiración Para doña Victorina Costa de Jiménez de Candelaria ¡Va este choti, misionero! ¡Va este choti, misionero! ¡Va este choti, misionero! Música Cual fantasma del olvido por la vieja carretera Sobre el lomo de un caballo parejero curaú Más veloz que el pensamiento con su ardiento cual bandera Y en el anca la dorada de murmura los haitús Van cruzando hacia la dulce vibración de los recuerdos El arriero con su amada o reliquia guaraní Y poblando va la selva con el eco que es muy lejos Lentamente en suspiro se desmaya de muy bien Cuando la brisa perfumaba aquella tarde Tu amor sublime eternamente me curabas Y un dulce beso de tus labios al robarte Yo te entregué mi corazón que ya te amaba Llevo en mi mente tu recuerdo cariñoso Que hoy quiere mi alma recordarte con ternura Y en estos versos que engalan tu hermosura Quiero que vuelvas para entregarte mi dulce amor Pero la brisa que soñaba eternamente Se fue apagando cual estrella con la aurora Sigo esperando a que tu vuelvas nuevamente Para entregarte como ayer mi corazón Es un ángel de la sierra la mujer cordillerana Aunque viva entre las piedras y neblando el corazón Y su voz muy paraguaya es la música serrana De sabor aprisionante que contagia el día pasó Paraguaya de la sierra tu pureza yo celebro Cual un templo de esmeralda de imponente majestad Orográfica doncella virgen blanca de ojos negros Y entre cumbre representa a la diosa libertad 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 Gracias.